En este momento, gente, acabé de hacer el cobro que me había depositado en YouTube. Está clarito, ¿no? Remitente. Google. País de origen de Estados Unidos. Este es el tío, amigos, de acá. Están todas las perchas muy abastecidas. Aquí están suplementos de aseo y todo eso, ¿no? Full. Bueno, amigos, más o menos esto es como ser soy leyenda. Me encuentro intimado con la soledad que tiene este panorama. Salí a abastecirme, chicos. Salí a comprar algo que necesito, gel, necesito alimento. Me voy a dirigir hacia un centro comercial que está aquí cerquita. Porque las rociones se me están acabando. Entonces, voy a ver cómo está esto, ¿no? Y, gente mía. Puff, hoy es lunes 23. Así que, pues, bueno. Esto pinta así. Nunca vi un Quito tan vacío. Pareciera que estuviera en el norte. Porque si tú te vas al norte, norte, los fines de semana suelen ser así, ¿no? Poca gente, pocos vehículos. Pero acá estoy en el sur, donde hay mucho movimiento, mucho movimiento, pero es raro, de verdad, ver así paradas cerradas. Vamos allá. Bueno, mi gente, estoy acá, en uno de los supermaxis que quedan en el centro comercial Atahualpa. Quiero mostrarles más o menos que hay una cola. No sé si esta cola sea para hacer compras en supermaxis, que es lo que voy a ver. Pero, miren. Esta cola está desde por allá. Hoy que me he venido a topar en la mañana, ¿no? Son las 11 con 20 minutos. Y, miren. Ahí. Hay una cola más o menos larga, aunque no están tan unidas a la gente. Está un poquito guardando su distancia, pero no deja de haber personas acá, ¿no? Esto es en el sur de la capital. Este es el centro comercial Atahualpa, como les digo. Vamos a ver para dónde es esta cola que se dirige. Vamos a ver. Ahí. A ver si me paso por acá mismo. Vemos esto, ¿no? Sí, yo creo que es todo para el super esto. Miren. Mami, ¿cómo se llama la pastilla? Dice la reina, que dice que está en la fideca para comprar. Bueno, amigos. Estamos, como les digo, aquí. En el centro comercial Atahualpa. Esto es el super maxi, ¿no? Este es el super maxi de acá del sur de la capital. Y si vemos, ¿no? Hay cantidad de gente que está haciendo fila acá, ¿no? Por la parte de acá afuera vemos como está ingresando. Esto es el sur, amigos. Andamos bien, ¿no? En este momento, gente, acabé de hacer el cobro que me había depositado en YouTube. Estoy realizando unas compras, ¿no? Para abastecerme. Este es el recibo que me dieron. Está claro, ¿no? Remitente. Google. País de origen Estados Unidos. Ahora sí que... Como que... Billetera llena, se podría decir así. Bueno. Vamos a tratar de abastecernos un poco. Solo vino a ver algo de refresco, como yogur, algo así que hace falta. No, porque lo demás sí tengo allá. Yo creo que... Yo creo que esto está bien así, de buena buena. Como pueden ver, chicos. Esto está así, ¿no? Este es el tía, amigos, de acá. Están todas las perchas muy abastecidas. Aquí están los suplementos de aseo y todo esto, ¿no? Full. Aquí hay los suplementos de aseo. Y todo lo que quieras está abastecido por acá. Está lleno, ¿no? Está... Los pasillos completamente llenos por acá. Bueno, amigos. Este pequeño video les he llevado, pues, para que se informen que... Como están atendiendo en la parte de acá, fuera del centro comercial Atahualpa, ¿no? Vemos como la gente para entrar al super maxi, perdón. Hay un espacio adecuado de unos dos metros lo están llevando. Hasta de metro y medio. Bueno, mis amigos, fue algo corto. Ya vieron... Bueno, la verdad no me dejaron grabar ahí más. Para la entrada al super maxi no hay un límite de gente que... Que está entrando. Simplemente se están formando en fila. Y van ingresando. Al igual que para los servicios del solidario en el centro comercial Atahualpa... No están... Hoy día no están atendiendo. Únicamente está atendiendo ahí Western Junior. Y también está el PIA. Pero lo hacen ordenadamente, como podemos ver, en fila. Se encuentra abastecido el centro comercial adentro lo que es el PIA. No se ve una aglomeración de gente que esté comprando, ¿no? Entonces, pues, sí se ve un poco ordenado, ¿no? En comparaciones. Cuando inició esto, ¿no? Del toque de queda que lo hacían en el super maxi. Se aglomeraba muchísima gente. Vimos la cantidad, pues, no exagerada. Así que, bueno, mis amigos, algo corto que quería mostrarles. En este lunes. En este lunes 23 de marzo, mis amigos. Así que, pues, bueno, está normal esto. De hacer las compritas y abastecerse en los centros comerciales, en los tías, en los pequeños supermercados, ¿no? Nos vemos pronto en un próximo video, mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!